y me farándola te ve informando de último minuto de último minuto noticia en desarrollo noticia en investigación me mito me mito me mito como se le conoce cariñosamente el perrito de chay línea nuevo quiero está desaparecido está extraviado y la familia está inconsolable por favor cadena de oración para me mito para me mito que aparezca lo más pronto posible los rectores de me mito por favor se le dará una recompensa si lo devuelven solamente tienen que decir dónde dejarán a me mito y ahí se le pondrá la recompensa repetimos noticia en investigación en desarrollo que ha conmocionado el mundo entero está el mundo en vivo en para en zozobra por la desaparición de me mito si tiene información chámano